Elementos de la policía municipal y ciudadanos fueron los protagonistas de una trifulca en el centro de la capital tuxtleca. De acuerdo a testigos, un hombre de aproximadamente 30 años fue asaltado por otro que portaba un arma blanca. Al tratar de huir, fue retenido y amarrado por ciudadanos. Sin embargo, los elementos policíacos interfirieron con la justicia por la propia mano. La intervención policíaca sucedió momentos después de que el ladrón había sido golpeado y amarrado a un poste en el cruce de la avenida central, situación que desató la indignación de los agraviados, llegando al punto de intercambiar golpes con los policías. Aquí le presentamos las imágenes. Para Star TV, Rubén Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!